¡Pena! Siento pena que mi corazón cuando se aleja en mi soledad, tristeza en mi vida y desilusión al pensar que un día todo volverá ¡Oyala! Siento pena que mi corazón cuando se aleja en mi soledad, tristeza en mi vida y desilusión al pensar que un día todo volverá Dice un disco muy bien dicho que la distancia no hace el olvido si un día no volviera mi corazón se queda herido Pensaría que tu cariño pero esperaste como decías casando yo en la distancia y desilusión a vida mía Dice un disco muy bien dicho que la distancia no hace el olvido si un día no volviera mi corazón se queda herido ¡No! 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 Oh, oh, oh Que pena de mí, si tú te fuiste, regresa, porque estoy muy triste Que pena de mí, si tú te fuiste, regresa, porque estoy muy triste Que pena de mí, si tú te fuiste, regresa, porque estoy muy triste Que pena de mí, si tú te fuiste, regresa, porque estoy muy triste Que pena de mí, si tú te fuiste Que pena de mí, si tú te fuiste, regresa, porque estoy muy triste Que pena de mí, si tú te fuiste, regresa, porque estoy muy triste Que pena de mí, si tú te fuiste, regresa, porque estoy muy triste Siento pena de mí, si tú te fuiste, regresa, porque estoy muy triste Y si tú te fuiste, regresa, porque estoy muy triste Dice un dicho muy bien dicho, que la distancia no hace el olvido Dice un dicho muy bien dicho, que la distancia no hace el olvido Pensaría que tu cariño no hace el olvido Pensaría que tu cariño no era tan grande como decía Es una tristeza y atrás, pero no hace el olvido Qué pena de mí si tú me fuiste regresa porque estoy muy triste Qué pena de mí si tú me fuiste regresa porque estoy muy triste Felicidad distancia me ha olvidado, qué pena porque yo te he amado Felicidad distancia me ha olvidado, qué pena porque yo te he amado Felicidad distancia me ha olvidado, qué pena porque yo te he amado Felicidad distancia me ha olvidado, qué pena porque yo te he amado Felicidad distancia me ha olvidado, qué pena porque yo te he amado Felicidad distancia me ha olvidado, qué pena porque yo te he amado Felicidad distancia me ha olvidado, qué pena porque yo te he amado Felicidad distancia me ha olvidado, qué pena porque yo te he amado Gracias.